¡Shh! ¡Shh! Tranquila, tranquila, soy yo, tu marido. ¡Ay! ¡Paco! ¿Qué haces aquí? Me asustaste. ¿A qué viniste? Mira, ya me dieron las escrituras de la casa que nos dejó tu papá. Vamos a ganar mucho dinero, amor. ¿Te imaginas cuánto nos va a ganar por esto? Ay, mi amor, ya te lo había dicho. Mi casita es lo único que me queda de mis papás. No estoy segura de quererla vender. Amor, con este dinero vamos a poder comprar algo mejor, algo así. Así, como esto, mira, más espacioso. Con una habitación para nuestra hija. ¿O qué? ¿Quieres que siga viviendo en ese chiquero? Ándale, amor, mira. Fírmale aquí donde dice que me cedes todos los derechos. Yo me encargo de todos los trámites. Ándale, amor, fírmale. Sí. Bueno, está bien. Todo sea por nuestra hija. Es más, hoy voy a hablar con la patrona. Le voy a decir que voy a renunciar. Pues que al cabo que como ya vamos a tener dinero, no voy a tener que trabajar. No, claro que no. Bueno, amor, nos vemos el tarde. Ay. Vas a ver que a partir de ahora nuestra vida va a cambiar para siempre. Lo vemos. Ayelen. Hija, despiértate. Es tu maleta. Rápido, vámonos. ¿A dónde vamos a ir, papá? No hagas preguntas, hija. Es tu maleta. Rápido, mete tu ropa. Ya van a venir. ¿Pero quiénes van a venir? ¿Y mi mamá dónde está? Ella nos va a alcanzar después. Vámonos. Paga mis zapatos. Ay, luego te compro unos. Vámonos. ¿Qué? Oiga. ¿Qué está pasando? Esas son mis cosas. ¡Esa es mi casa! ¿Quieres este...? Cálmese, ¿sí? Que esta casa ya no es de usted. ¿Qué? El señor Francisco vendió esta casa a los de bienes raíces. ¿Y el dinero? Se lo dimos a él porque su nombre viene en el contrato. ¡Pero es mi casa! Mis cosas. Confié en mi esposo para tener una mejor vida por el bien de nuestra hija. Y me traicionó. Solo quería el dinero de mi casa. Se llevó las joyas. Se quedó con el dinero de la venta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está escondiendo a su hijo, ¿verdad? No, yo no estoy escondiendo a nadie. Paco me dijo que iba a llevar los papeles a una agencia que porque se quedó de ver con alguien, que le iba a dar un buen dinero. No. No lo puedo creer. ¿Cómo fue capaz de hacerme esto? Mami, ¿qué hizo papi? ¿Por qué me dejó con mi abuelita? Y... Ya me quiero ir a mi casa, mami. No tenemos a dónde ir, mi amor. Tu papá nos abandonó. Y yo, por tonta, permití que vendiera mi casa. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya me temía que mi hijo hiciera algo así. Por eso lo corrí de mi casa. Porque salió igual que su padre. Un vividor. El muy maldito se largó con el dinero de mi casa. Yo creí que dándole las escrituras íbamos a tener una vida mejor. Como madre me duele que mi hijo te haya hecho esto. Y entiendo cómo te sientes. Pero no te dejaré sola, Andrea. Puedes quedarte a vivir aquí. No le voy a negar a mi nieta un techo donde vivir. Muchas gracias, abuelita. Mi amor. Gracias, Josi. Te prometo que te voy a ayudar en todo lo que pueda. Con el aseo, con los gastos. Con todo lo que pueda. Gracias. Esta es tu casa. Y tuya también. ¡Mamá! ¡Mamá, ya regresé! Oye, me prestas dinero porque... ¡Ay, hija! Yo pensé que estabas con tu mamá. Pero a mí nada más que grandota estás. No, yo ya no soy tu hija. Y dejé de hacerlo en el momento en que nos abandonaste y le quitaste la casa a mamá. ¡Nuestra casa! A ver, hijita, no. Yo no los abandoné. Te dejé aquí con tu abuelita. Eres un sinvergüenza. Un mal padre y un mal esposo. Yo no cría un hijo así. Pero, mamá, ¿por qué me recibes así? ¡Soy tu hijo! ¿Y todavía preguntas? ¿A qué volviste? Volví porque esta es mi casa. Además, tú no te metas. Esta es mi casa. Y tú no tienes nada. Ni esposa, ni madre, ni hija. Preferiste mil veces el dinero que a tu propia familia saliste igual que tu padre. Un vívido. No, eso no es cierto. Soy un hombre de bien. Si soy así es por tu culpa. Porque tú nunca me diste nada de lo que tienes. Además, yo salí a buscar trabajo y regresé. ¿Ah, sí? Regresé porque no me pagan bien. Y si estabas trabajando, ¿por qué nunca recibimos ni un peso de ese dinero? Vete. Y aunque seas mi hijo, me duele mucho lo que les hiciste. Aun a sabiendas de lo que tu padre nos hizo, cometiste tú el mismo error. Mamita, por favor, perdóname. Mira, no pensé bien las cosas. Además, tal vez... tal vez soy así porque... porque veía a mi padre y yo estoy cometiendo... Yo no te eduqué con esos valores. Yo te eduqué para ser un hombre de bien. Ahora te desconozco. Te perdono, papi. Pero no te quiero volver a ver. Mi mamá y yo estaremos mejor lejos de ti. Vete. Vete de esta casa. ¡Lárgate! No, mamá, no me hagas esto, por favor. Mira, soy tu hijo, necesito dinero. No me puedes dejar en la calle. Vete. Vete y no vuelvas. No sé qué sería de nosotras sin el apoyo de mi suegra. Ella fue un apoyo muy grande para mí y para mi hija en un momento tan vulnerable. Ahora más que nunca, se convirtió en una segunda mamá para mí.